amigos aquí estoy con el buen wolfie oye cálmate cálmate ya te voy a dar de comer espérate es increíble miren lo que hizo hizo popó en su en su plato en el mero plato le atinó no no fuera no en un ladito en el mero plato es un perrito muy muy raro y educado espérate no 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 está saltando está saltando casi todo el tiempo ha hecho allá abajo en el donde cae el agua del lavabo ahí todo el tiempo ha hecho y abajo casi no le gusta hacerse aquí pero ahora sí se la bañó hizo en su plato es la primera vez que ladras wolfie no te había escuchado la voz escucharon es la primera vez que la hora de hecho yo me preguntaba por qué no ladra wolfie ya tiene casi un mes aquí no 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 espérame wolfie déjame le puedo dejar el tripié aquí está súper activo me preocupa espérame voy a recoger tus cosas voy a lavar tu plato y ahorita te lo voy a comer que no esté saltando que hace daño amigos está bien feliz de verme me encanta este perro me encanta me encanta me encanta déjame le hago sus platitos para poderle dar de comer wolfie este plato es para comer no es para hacer tus cosas este cree que es una vacinica o no sé no se sepan lo que es una vacinica y si no pueden investigarlo en internet que es una vacinica y también lo que yo se golfe está súper lo que yo le quiero poner lata pero no me traje el tenedor así que le voy a dar las corretas así vamos a darle suavecito a wolfie sí suavecito sí le encanta le encanta la lata pues sí a todos les encanta a todos les encanta supongo que cualquiera se acostumbra lo bueno verdad déjame traer su suplemento aún sigo dando sigo dándole este suplemento ya compré otro este se llama nutri plus este es mejor es un poquito más caro que el anterior pero este no estaba agotado se agota de este porque es muy bueno este medicamento y le voy a dar por lo general le tienes ya les había explicado le tienes que dar así le doy tres veces al día esta dosis quiero más quiere más bien es que le encanta está bien no le pasa nada no es como que le estoy dando una dosis extra y voy a esperar un tantito que a que se le asiente la comida en la panza y ahorita le voy a dar su antibiótico ya nada más nos quedan vamos a ver 2 4 6 7 antibióticos nos quedan 7 7 días más para que el buen wolfie pues se acabe el tratamiento y tenga su cirugía pero su patita se ve muy bien mira está apoyada su pata de puntito de hora pero está apoyada está muy bien está muy bien así que voy a recoger esto porque este niño es bien travieso y al rato me las va a ganar las croquetas y como les digo espera tantito para darles un antibiótico ahorita se lo doy en una media hora y gracias a todos los que le han mandado mensajes bonitos al wolfie mira está abierta la puerta y el víctor y el albert andan de mirones y el wolfie no quiere pelear ni nada ya los estoy adaptando un poquito para que se vayan conociendo no bájate wolfie no debe ching es que se siente tan bien se siente tan bien tan preocupantemente bien que anda saltando y brincando pero bueno les quería mostrar al buen wolfie en acción el buen wolfie en acción y pues me siento feliz me siento feliz porque el perrito está muy bien gracias a todos por apoyarnos amigos gracias por por la energía positiva que le han puesto a este a este caso y yo nunca nunca había nunca les había pedido energía positiva en otros casos porque pensé que me iban a tachar de loco pero mucha gente aquí está como les puedo decir o sea si entiende lo de la energía y creen en eso y nos están mandando buena energía para el wolfie así que estamos felices miren cómo se parece este el wolfie no es el wolfie es el albert pero somos casi igualitos somos casi iguales no porque el manito entonces síganle mandando energía positiva al buen wolfie vamos a mandarle energía positiva para que su huesito pegue para que su huesito genere médula y no tengamos que hacerle cirugía imagínense que padres tuviera que no tuviéramos que hacerle una cirugía que su que su huesito pues ya haya soldado así aunque sea chuequito no importa que quede chuequito pero no importa si el chiste es que no quitara la patita porque pues si debe ser traumático para ellos que les quites una patita o algo así que ojalá y ojalá esté bien ojalá y se recupere lo suficiente siete días más vamos a darle siete días más de energía positiva y va a estar bien va a estar bien muchas gracias amigos buen día